Iglesia Majanaín El Chañarre, Campamento de Dios Diga conmigo, Jehová, más fuerte, Jehová, hará grandes cosas Animales del campo no teméis porque los pastos del desierto me arrecerán Porque los sanos le llevarán sus frutos, la ciguera y la vida de los frutos Los sanos aménicos decían alegrados y gozados porque En Jehová, nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia de su tiempo Y hará descender sobre vosotros la vida temprana y tardía Las cenas se llenarán de trigo y los lagares rebasarán de vino y de aceite Y yo les induré Los años que comió la luga de San Antonio y reventó Y la langosta, mi gran ejército que envíe sobre vosotros Amén Padre de Alamo te glorifico en esta hora, te doy gracia Espíritu Santo llénanos ahora, desbloquea la mente Y revelanos la palabra porque esta es palabra de verdad En el nombre de Jesús, amén También siento por favor Hermanos, Dios me ha dado esta palabra para ustedes Amén Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí Tierra, no temas Tierra, no temas Hermano, no temas Hermana, no temas A veces damos con temor en nuestras decisiones ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? Mira bien, mira jamás Hermana, hermano, no temas Amén Cuando yo tengo temor, no tengo alegría Cuando yo tengo temor, ando con mi cabecita agachada Cuando yo tengo temor, no es todo al revés Porque yo tengo temor Ahora, cuando yo tengo temor, entonces sí, se puede sentir la palabra de Dios que me manda Adégrate ¡Gózate! ¡Gózate! Una cosa es estar alegre, otra cosa es estar gozoso Pero para los hijos de Dios lo podemos alegrar Lo podemos gozar Dice, ¿por qué tengo que estar alegre? Porque Jehová hará grandes cosas cosa más grande de lo que nosotros pensamos cosa más grande de lo que imaginamos cosa más grande es lo que Dios tiene para nosotros y esta es la promesa de Dios para usted o sea que esto va a ser grande esto va a ser grande porque esto es lo que dice la Biblia en esta noche esto es lo que dice la palabra de Dios hermanos y amigos si hay alguno por primera vez debe saber que la promesa de Dios se cumple debe saber que Dios no es hijo de hombre ni alrededor de nadie todo lo que Dios dice lo cumple se lo dice a alguien que tiene varios años yo quiero que usted se quede con este versículo le ponga su nombre yo tomaré este versículo para mí y me alegaré todos los días amén me alegraré todos los días y me gozaré del Señor amén alégrate y gozcate del Señor gloria a Dios esta es la seguridad que tenemos los hombres por eso este hombre que está acá con Margarita la pastora ahí cuando te dicen una cosa la costuma la que va a obedecer amén porque las órdenes dadas por Dios a través del nombre de Dios a veces ni nosotros las comprendemos no tenemos por qué explicarla porque no la sabemos recibimos de Dios y la damos y la damos porque Dios nos acordó ah listo se acabó nosotros tenemos que analizar cuando Dios dice que hará grandes cosas Él las hará eso cuando tú quieras que llegue a grandes cosas entra a conversar con Dios amén no se puede recibir de Dios si no vamos a Él primero amén porque lo natural está medido por el tiempo y el espacio ¿cuántos hay que tener? 25 ¿cuántos van a tener? 3 horas ¿cuántos? eso es tiempo y espacio pero lo sobrenatural de Dios no tiene tiempo ni espacio porque es eterno la Biblia dice que mira en la tierra como un día la presencia de Dios si no te dan cuenta cómo es la situación en el de arriba y cómo es acabado hermanos la Biblia nos enseña a nosotros en esta noche y nos dice que Dios no está alegre ¿cómo está? alegre dice la Biblia hermano que cuando uno clama a Dios aún en su desesperación porque hay momentos que estamos desesperados o no hay momentos que no tienen respuesta a ninguna cosa cuando nosotros clavamos a Dios en ese momento Dios está con nosotros que Dios te bendiga Él está con nosotros la palabra de Dios se cumple en todos nosotros hermanos pero sobre todas las cosas Dios quiere que seamos valientes la Biblia dice despertado valiente despertado valiente y el que diga soy Él si el Dios no te dice no puede tú tienes que decir fuerte soy Cristo está conmigo esto se ve imposible esto dice Cristo está conmigo esto no se puede esto dice Cristo está conmigo y soy fuerte aleluya aleluya vendrá el gozo vendrá el río que la tormenta pero tú serás más que el Señor porque Él está contigo Él está contigo y cuando Él está contigo todas las cosas son posibles son posibles gloria a Dios y cuando Él está contigo siempre yo he sido pastor por varios años cuando era joven y en el tiempo de los militares pensaron a la iglesia y yo me pedí con los militares y me dijeron que iban a hacer desaparecer y yo era asesor espiritual de Santucho de Hormedín me dijeron a hacer desaparecer y todos los pastores y a noche juntos con el pastor Silo porque desaparece otro cual desaparece y alicia y hacíamos reuniones por las casas con vela para que no hagan la oportunidad pero un día fue una pelea muy fuerte con un coronel así que me fui y me fui y me fui a Buenos Aires y llegué a Buenos Aires y me fui zona de seguridad entré me revisaron y me habían mandado a buscar seguro este coronel para y yo estaba y esto es lo que estoy diciendo yo que Dios cuida y guarda yo me sentía muy débil muy mal porque era imposible vencer el aparato pero mi Dios estaba conmigo cuando yo llegué allá había un coronel me revisó hombre porque soy jefe de seguridad y aquí viene para todos si usted llegue yo voy a dar la orden ahora que le abran todas las iglesias y nadie lo va a tocar cuando llegué a Abraham yo tenía mi iglesia abierta la otra abierta y nadie me molestó jamás porque tu Dios es mayor que todos los demonios tu Dios y mi Dios es el que todo puede el diablo te va a querer asustar pero tú tienes poder de Dios proclama guerra que Dios te bendiga que Dios te bendiga que has caído que no puedes recuerda lo que dice Miqueas Miqueas dice tú eres amiga mía no te alegres porque aunque caí me levantaré y aunque he estado en la oscuridad veré la luz del Señor ¿estás escuchando? si el niño tenía un ministerio grande y por algún momento lo perdió y mucho se ha burlado usted tiene que decirle ahora yo creo que Dios me levantará yo creo que Dios me lo devolverá aunque he vivido en la oscuridad la luz de Dios será conmigo será conmigo será conmigo será conmigo aleluya bendito sea el Señor a él será Dios a él será la onda por los siglos de los siglos amén a él tiene problemas económicos dice que ahora ha alimentado un cosito y siglos que son rebonistas no, no, no si, trae un cosito brillo o así o no ¿las conocen? esas guerras saben ser a fin de mes cuando hay que pagarlas pero qué ¿eh? pero cómo me viene esto si yo creo que me viene que esté bien y dice algo cada una o no ¿sabe cómo se llaman? tarjeta metan la tarjeta y después viene el problema ¿eh? luego luego te caes Dios y te empiezas a desesperar o no le ha pasado así hermano y te empiezan las cosas y lo hago que te llamas yo un día allá por el año 90 y algo un día fui y le dije al querente acá tiene mi chequera acá tiene mi tarjeta acá tiene pero usted un buen creyente usted no acá tiene todo ¿viste? me mandé a cambiar nunca más tuve ni chequera ni tarjeta pero esto pasa y cuando esto te pase recuerda que Dios no tiene nada que ver con nuestra mala administración nadie más me dijo ahora sí tiene que clamar para que le haga grandes cosas porque ahora no se van más escúcheme bien por favor y llévenlo a su casa y lo pone allí versículo 24 la cera la cera se llenarán de trigo le llenarán de trigo de un caso de bendición dígame lo tomo diga y los ranares rebosarán de vino y aceite y taco hablando de bendición así es hablando de bendición no estoy hablando de prosperidad así es prospera prospera cualquiera pero ser bendecido es otra cosa y así es y cuando estas cosas le acontezcan usted debe saber esto mire lo que le está pasando yo recitiré los años que nos comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta ¿cuánto le ha comido la langosta? ¿cuánto le ha comido el revoltón? ¿cuánto se le ha ido? ¿cuántas cosas usted tenía y de un momento y de otro desaparecieron y se las comió? pero la Biblia dice en esta noche y en esta promesa que Dios se lo volverá a restituir yo no sé que es lo que usted hermano tenía pero sé que Dios le volverá a llenar sus laganas de aceite Dios lo felicirá grandemente y además le devolverá porque se hará fuera todo lo que le comió todo lo que la Biblia dice en esta noche amén la oruga le saltó la regoltor la langosta todo lo que lo comió Dios se lo volverá a restituir amén aleluya ¿cuánto lo cree? amén apenas una cosa cuando Dios le dice a bendecir en sobremanera el que tiene mucha gloria de Dios puede dar más el que no tiene nada gloria de Dios porque Dios le va a dar mucho pero no se olvide de Dios porque hay muchos que cuando Dios los bendice se le hace tarde para mí en la iglesia siempre llega un amigo más importante que Dios y así venga Dios y sea una persona agradecida Dios quiere que nosotros seamos agradecidos o cuando ya se ha perdido la costumbre pero nosotros nos criamos y hasta el día de hoy yo tengo esa costumbre va a pasar una dama por la puerta para que pase usted ya se perdió pero alguno te agradece gracias vos te pones contento y te agradecen algún anciano le abrí la puerta pasa otros pasan del aire y no te dicen ni te miran digamos no importa nosotros estamos siendo una buena obra y somos agradecidos Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos amén que Dios quiere que seamos agradecidos bien que Dios te bendiga que Dios te bendiga esta es una noche de bendición para esta iglesia más bendición que la que tienen pero sean fieles agradecidos mientras usted siempre para Dios Dios les va a bendecir en la vida amén Dios le va a decir a los mujeres que Dios te bendiga que los más que nada hermanos viva alegre la depresión hoy en día está a la hora del del día los hombres se deprimen y se acuestan los niños se lo han dado una semana ¿verdad? han deprimido la mujer es igual y no es culpa de ustedes ¿verdad? no es culpa de ustedes la Biblia dice que vendrá el caballo rojo y este traerá y traerá la paz y la gente se desesperará y la gente correrá y la gente estará angustiada y la gente y la gente y la gente pero que creemos en Dios Él echa afuera todas esas cosas Él las saca yo creo que eso es lo que ha estado pasando en esta iglesia muchas veces y ustedes ahora vienen contentos y alegres por eso dice la Biblia en esta noche no temas aléjate y gózate porque Jehová hará grandes cosas ¡Aleluya! 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 Hermanos y hermanas sigan creciendo la palabra sigan obedeciendo sigan viniendo a la casa de Dios jóvenes para ustedes también muchas cosas no entenderán pero mañana las van a tener y mi pastor me sabía aconsejar a mí hace 30 años de raza o más le doy muchas cosas que durante el día y decía no, esto es así pero mientras más añitas tengo más voy comprensiendo que tendrían la torre viejita ¿eh? usted no va a comprender ahora eso no importa pero mañana va a comprender ¡Glorio a Dios! ¡Amén! la palabra de Dios no es para descifrarla es para desearla ¡Amén! pero ha comprendido la palabra en esta noche que dice que Dios tragará en usted un espíritu de poder no de temor un espíritu de poder para que usted se alegre y se goce cuando vea lo que Dios está haciendo ¡Glorio a Dios! ¡Amén! por muchos años dije que cristianía tiene que ser en iglesia grande pero nadie me hizo caso ahora veo que hay alguien que me está haciendo caso y ahora veo que muchas me vuelvo a decidir a hacer grandes cosas aquí ¡Amén! así que Dios tu palabra tú nos has hablado en esta noche que nos alegremos y nos gocemos en ti porque tú harás grandes cosas tú traerás la lluvia temprana y tardía esto Señor quiere decir que tú comenzarás a vendas a la cierta iglesia ahora y más adelante también ¡Gloria! ¡Amén! Señor yo te alabo por esto pero también tú reprenderás al pulgón reprenderás la langosta y todo lo que he comido tú se lo devolverás Señor aquí hay ministerios quizás por años han estado parados pero tú le devolverás el poder y la gloria Señor aquí hay personas que te conocen y de alguna medida pasan tiempo quizás durmiendo pero es aquí tu palabra en esta noche dice que se levanten los valientes yo declaro que los valientes en este lugar se levantan hombres y mujeres y niños se levantan para tu gloria Padre yo te alabo ahora y te glorifico Espíritu Santo enciende Presento Iglesia Mahanaim Campamento de Dios El Chañar Visitanos en www.facebook www.facebook.com barra Iglesia Mahanaim El Chañar de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo